Yo lo digo así públicamente, yo quiero volver con Renzo ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? Sí, ¿para qué? Porque fui feliz ese mes y medio con él A ver, tenemos que explorar el concepto de felicidad contigo Porque creo que felicidad le llamas a muy poco Yo necesito una coach o un terapista de eso No, traigamos un brujo ya, vamos a traer un brujo Porque esto no está... Un chaleco de fuerza, un chaleco de fuerza ya Porque de verdad, ya te he dicho Cualquier mequetrefe incluye a Renzo Espragón Por favor, ya, quiérete más Tienes que aprender a elegir a alguien que realmente... ¿Pero cómo va a elegir si no se ha elegido a ella misma? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!